Es Miki González Cantando la historia de Lola y el Negro Goyo Y era el dueño de la orquista En Imagen 102.3, aquí con los controlitos Con el potente micrófono Y con la música que a ti te gusta, amigo, amiga A mí es Por acá nos gusta la diversidad La diversidad musical, en Imagen Uy, ahora vamos hasta México a la siguiente canción Ni tu CD, ni tu radiocasetera te lo pone Te lo pone Imagen, él lo soñó el atardecer ¿Saben qué es lo chévere a nivel personal de mi programa Sonidos del Atardecer? Muy aparte de que ya es un tiempito que estoy aquí en Radio Imagen Un tiempo que va avanzando muy rápido Y me dicen que le está gustando a la audiencia Pero no solo eso Sino que se hace, modestia aparte de todo corazón Un buen producto radial Pero que también cuando yo era niño Estas canciones jugaba a locutarlas Con una radiograbadora de cassette Brian Adams, la que viene a continuación Que es Lady Red Y una de Abba Es un sueño cumplido para mí Porque hemos tenido la liga del sueño Y de ahí hemos pasado a la cumbia Noventera también Con Charito Alonso y la orquesta de Freddy Roland Por culpa de mi orgullo Ahorita Tarapoto debe estar bailando Y todo el bajo mayo también Para los que no saben A mí no solo me gusta el rock A mí me encanta la cumbia Y creo que desde antes del rock inclusive Todos tienen su lado sensible Su lado... No sé si entre romántico o quizás sufrido No van a negar que alguna vez Han escuchado temas como este Siempre hay su baladita sufrida En los sonidos del atardecer Por ejemplo El programa pasado teníamos ¿Dónde estarás de Gianmarco? Lacrimógena más no poder Y ahora está... Amanda Miguel con Amame una vez más También desde los 90 Que creo que es la década Que más tocamos aquí Hablar de Mar de Copas Es hablar de una banda Que al principio No me gustaba para nada Digamos que una persona Hizo que me guste Hacía fuerza de ponerla una y otra vez Y se llegó a convertir En mi banda favorita Cuando era adolescente Y bueno Zuna por supuesto Es una de las canciones Que primero me empezaron a gustar Y es muy bonito programarla Sonidos del atardecer Aunque no lo crean Es la primera vez que la pongo He puesto otras de Mar de Copas Pero no esta Y es un excelente cierre Para la edición de hoy sábado Saludos Miren ahora estamos en La televisión Radio Imagen TV Que se transmite A través de empresas de cable Aquí en la región San Martín Y están saliendo Los sonidos del atardecer No solo 102.3 FM Sino también A través del cable En imagen televisión Yo te amo yo tampoco Ya con esta si se cierra Yo dije que íbamos a cerrar Con Mar de Copas una Pero me percaté Que esta canción También estaba en la lista Y dije No la puedo dejar pasar Esto amerita un Uy que rico Mi mi amor Chau Ahora si Estamos con Willy Noriega Y su One Hit Wonder Corazón mio Hoy domingo Porque de 6 a 8 de la noche Los domingos En estación Lama 96.3 Llegan los sonidos del anochecer No se confunda Los sábados son los sonidos del atardecer En Radio Imagen 102.3 de Tarapoto Y los domingos son los sonidos del anochecer Ya Porque empieza a las 6 En estación Lama 96.3 Estamos teniendo Algo bastante variado Hemos puesto de música De las décadas de los 50 60 70 80 Este es de los 90 Hemos llegado hasta los 2010 Así Siendo ya las 19 con 19 Rapidito Se pasa en la radio Por ahí está Estación Lama La computadora Donde se programan los grandes éxitos Saludos amigos